A partir de ese momento, aquí suena al estilo único e incomparable, Tim Guarico. Emanuel de Cristo Torres, en Agro. Haciendo respetar a nuestro territorio. Dale Guaya. ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua pa' ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos. ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones, y que Fledis Molina nunca le cantó su tierra. Que la cumbia y el coro no son el sentir más noble, de todos los traveros de la región sabanera. Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde. Me quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube, te bajaste demasiado tarde, qué vaina, pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande. Pablo, el máximo creador de Team Guarico. Desde Tucupita, del Tamaguro, conquistando con buenas mezclas, DJ Armando, el más fino. Pueden haber más bellos que tú, hablo atrás con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Estás ahí con colonas de cristal, y tienen todas las pesas del mar. Tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina, la reina sin tesoro, sin tierra, que me enseñó la manera de vivir. Todas las horas de la vida, ramento, adentro de todo y siempre, cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuántas hombres te quieren, y que deseo que algún día me cierren los ojos por un río. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve, y hoy te he ganado en casi todas, no dudes si te quedas en mí. Trata de ser mientras se pueda, conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante nomás, ya no falta quien me la llame. Aquí está lo que todos esperaban. Esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita. Pa' que no se me acabara, fuera bendita, fuera bendita, a poder vivir cerquita, de las cosas que más quiero. Que no me pusiera viejos, pa' estar siempre jovencito. Ay, cantando, 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 cantando versos bonitos. Cantando, 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 cantando versos bonitos. A la edad de quince años, ya yo cantaba, ya yo cantaba. Y a los veintidós cumplidos, ya yo grababa, ya yo grababa, ya yo grababa. Y a la gente comenzaba, a valorizar mi canto. Y al lado del gran colacho, me llené de requisitos. Cantando, 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 cantando versos bonitos. Cantando, 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 cantando versos bonitos. Ay, yo no comprendo por qué razón. Te viven diciendo que pierdes tu tiempo conmigo, mi amor. Con qué derecho dicen de mí que yo no merezco ni estar un momento cerquita de ti. La gente envidiosa se vale de cosas pa' hacerme sufrir. Amor, te quiero, mi amor, te quiero, que ya no puedo vivir sin ti. Mi cielo, no tengas miedo, que en poco tiempo te haré feliz. Te haré feliz porque te quiero mucho, te haré feliz porque te lo mereces. Te haré feliz, yo te lo aseguro, te haré feliz cueste lo que cueste. Mi reina, no dudes de mí, tú sabes que vivo es por ti. Mi reina, no dudes de mí, tú sabes que vivo es por ti. No copiamos, no clonamos, no envidiamos a nadie. Porque somos originales en todo. Team Guarico. Para Julio Alejandro, Julio Mario, Julio Alfonso y Julio César Rojas. Ay, con una mirada se te cambia el mundo, por una sonrisa te cambia la vida. Y con tu sonrisa nació este sueño, parece mentira, voy tan contento. Ilusiones hacen fiesta en mi vida. Por ti, muchacha bonita, muchacha tan linda, todo me ha cambiado. Y en tu corazón sé que ha pasado algo, que me va a ayudar a realizar mi sueño. No importa, que más de una carta no me has contestado. No me importa porque a mí ya me han contado, que sin leerlas no puedes hallar el sueño. Ay, bendita juventud, vuelves a mí. Desde que te vi, me siento nuevo. Desde que te vi, quiero vivir una nueva vida con tus besos. Ay, tú tienes un encanto natural. Tu mirada sin igual, que me hizo revivir. Y sé que a nadie miras igual, que a nadie miras igual. De esa manera especial, como me miras a mí. Ay, bendita juventud, vuelves a mí. Desde que te vi, me siento nuevo. Ay, desde que te vi, quiero vivir una nueva vida con tus besos. Sé que tienes todo para ser muy feliz. Sobre todo mi cariño, mi sincero amor te digo, porque lo puedo sentir. Mi alegría, mi motivo, porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz. Me da tristeza cuando te veo, otro semblante si llego tarde. No digas tanto, ya no te creo. Y ven abrázame, verte contenta, ese es mi deseo. Escúchame que voy a explicarte. Yo todas las veces no coqueteo, es difícil fallarte. Me llena cualquier cosa que digas de mí. No sé por qué vive desconfiada, si ya te di todo mi cariño. Pasarán los años y conmigo serás muy feliz. Olvida ya esos celos que viven en ti. En vez de reclamar, me dame besos. En vez de pelearme una caricia, en vez de celarme una sonrisa, es mejor así. Ay, si no peleamos lindas, le sacamos más provecho a nuestras vidas. Si no peleamos lindas, nos queremos más y más, si no peleamos lindas, le sacamos más provecho a nuestras vidas. Si no peleamos lindas, nos queremos más y más. Para Samuel, Eduardo Muñoz y el gran Gamanier de la Cruz, lo mismo que le digo a Lorela Isabel Tintón y a Dayana Michelle, las muchachitas. Y en Huarico, directamente desde el estado huarico. Dame vida, dame salud, porque donde más lo resuelvo yo. DJ Armando, el más fino. Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Tu linde y original. He llegado a su casa porque sé, que a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo, y principalmente con usted. Me recuerdo que daron sus dos hijos, y una mujer tan buena que es usted. Recuerdo que el compadre un día me dijo, yo quiero que usted me bautice un hijo, y por eso se lo bauticé. Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, porque me dan ganas de llorar. Comadre, comadre, mire cómo es la vida, ahijado que Dios me lo bendiga, y que me le dé una larga vida, para que reemplace a su papá. Y le mandamos al pueblo, al pueblo, al cielo, y a Yuri, compadre. DJ Armando, el más fino, controlando la mejor música. ¿Quién preguntará por mí, después que me fui, a perder de mi andar? ¿Quién me contará de ti, si sufres el dolor, el que me hace mortal? Esta vez, esta vez, ya de claros de luna, esta vez, esta vez, no saldrá el sol de siempre, que en ti te quedaré, si nunca vuelvo a verte, y me toca apagar las estrellas una a una. Ay, dime, si no es cierto, que viví con ti, y que tú me has dado, tan solo sufrir, písate las flores, que había en mi jardín, que era lo más lindo, que había para mí. Caminaré, como un errante el fin, hasta encontrar, quizás mi propio fin, yo buscaré, como olvidar de ti, que puedo hacer, si lo quisiste así. Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba, ya yo no seguiría, y no hubiera metido mis manos en el fuego, no me quemaría. Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba, rosas que eran mías, pero ya doblaron campanos en mi alma, mi amor se moría. Yo no conocí el perdón, por Dios, no la puedo perdonar, Señor. Yo no conocí el perdón, por Dios, no la puedo perdonar, Señor. Música 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 ¡Compadre, San Buenaventur! ¡También y San Buenaventur! ¡Todo lo queremos! Es de noche ya, lo ves, la tarde se acabó, se tenía que acabar Mira mi reloj, ya ves que va a amanecer, pronto amanecerá Dime ya, dime ya, lo que vas a decirme, dímelo de una vez Que me espera un camino, se cansó de pedir la limón del vestido Y todo aquel que da, algún día algo recibe Ay, quiso detenerme, lo vi a su mirar, dijo iba a adorarme, que lo hizo intentar Pero yo he ido hablando, antes nada ya, tenía que marcharme, era su final Caminaré, como un errante al fin hasta encontrar Quizás mi propio fin, o cielo azul, que tienes para mí No me dará, más nunca otro sufrir Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba, ya yo no seguía Si tú hubieras metido mis manos al fuego, no me quemaría Ay, todavía tengo en mis manos el agua que regaba, rosas que eran mías Pero ya doblaron campanos en mi alma, mi amor se moría No te puedo perdonar, no, pa' mi bien o pa' mi mal señor No te puedo perdonar, por Dios